¿Qué te sientes que cuesta para eso ninguno? Único, único presiante Único hablo hermano ¿Cómo andamos amigos? Antes de comenzar amigos el día de hoy mi padre está de cumpleaños Aplausos, aplausos Esto lo estamos grabando el día 23 Pero su cumpleaños es el 25 Vale, o sea verá el 25 Así que espero los saludos Los comentarios saluden al viejón hermanos No digan cuantos años tengo Adivinenla da hermanos Me entero que adivinenla da, se despega en los comentarios Menos del 80 Amigos del día vamos a reaccionar con mi padre A AMLO como nunca antes ¿Lo imaginaste? O sea, los momentos más chistosos de este tremendo Presidente mexicano Que por si no sabías es uno de los presidentes Más con mayor aprobación del mundo Y el más querido en México Y el más querido hermanos, que de verdad va a dejar un vacío increíble Estas operaciones Y se viene Claudia si no me equivoco Como la siguiente presidenta de México Que está arrasando ahí en las votaciones Doctor Power ¿Estás preparado? Vamos, vamos ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué dijo? ¡Claro! 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 ¿Cómo está la... Cuando rompe el protocolo Causa furor El presidente Andrés Manuel López Obrador Ya impuso un nuevo estilo en la relación que llevan los mandatarios con los mexicanos Por eso es muy común ver al presidente rompiendo los protocolos de seguridad para poder estar cerca de los ciudadanos Estos son algunos ejemplos de las situaciones que ocurren entre AMLO y los ciudadanos Y que no habíamos visto en sexenios anteriores Toma de posesión El día que tomó posesión como presidente de México Andrés Manuel López Obrador interactuó con cientos de ciudadanos que lo alentaron en ese histórico momento Por la mañana del primero de diciembre y cuando se dirigía a San Lázaro El presidente interactuó con un ciclista que logró emparejarse el automóvil en el que se transportaba En ti confiamos, le dijo el ciudadano En ti confiamos Horas más tarde y previo a que ofreciera un discurso en el Zócalo de la Ciudad de México AMLO saludó a un sector de los asistentes al evento E incluso besó la mano de una señora que lo felicitó por su toma de posesión Abrazo Por si no sabías AMLO tuvo que haber salido presidente del año 2006 Pero hubo algo detrás, corrupción, en el cual no salió como presidente Hubo algo detrás, pero AMLO tuvo que ser presidente del año 2006 ¿No puede volver a un segundo periodo? Creo que puede, pero no de forma continua Igual que yo creo que puede volver después En carretera El pasado 31 de marzo un grupo de personas esperaba a AMLO A un lado de la carretera de Villa de Cacalilao, Veracruz La camioneta en la que viajaba el presidente se detuvo unos segundos a saludar a las personas Y cuando una mujer le pidió a López Obrador que se dejara bendecir por una señora de 95 años AMLO se bajó del vehículo y abrazó a la mujer de la tercera edad No se quede Hermano, esto es AMLO hermano sabido Esto es AMLO en los aeropuertos AMLO prometió desde campaña que no utilizaría el avión presidencial que usó Enrique Peña Nieto hecho que cumplió y motivo por el que ahora viaja en vuelos comerciales para trasladarse por todo México esto significa que cuando López Obrador se prepara para subirse a un avión es la sensación en los aeropuertos la gente hace filas para tomarse fotos con AMLO y pedirle un abrazo yo creo que cuesta mucho ver a un presidente tan querido como viaje en avión comercial sí, para mí cuesta mucho ver a un presidente que sea tan querido e incluso para hablar por teléfono con sus admiradores que se rayó con un marido como... salida sorpresa ¿te imaginas ir caminando a las afueras del Palacio Nacional y de repente encontrarte al presidente? pues eso fue lo que pasó el 29 de marzo cuando AMLO decidió tomarse un break, salir de su oficina y saludar a quienes pasaban por el Zócalo de la Ciudad de México y como era de esperarse, los suertudos no dudaron en pedir la clásica selfie los regalos la gente no solo se conforma con sacarse foto con el presidente también están dispuestos a darle toda clase de regalos como los dos gansos que un par de personas le dieron el 23 de febrero durante una gira por Campeche López Obrador recibió como regalo dos gansos a los que acarició y tomó sin detenerse a pensar en algún protocolo de hecho hay un dicho de AMLO el ganso ganso algo así no tengo que comentar pero hay un dicho de AMLO así tiempo para hacer una que otra compra como lo que hizo el 2 de febrero cuando se detuvo a tomar un poco de jugo de piña esto se lo vamos a dar a su trago el del vecino ahí es muy buena gente y este hombre se busca aquí la vida ya no tiene buena venta se consumió todo pero yo no puedo tomar la fría me cuido la voz estas son las mañanitas que cantaban va el rey David saludo presidencial otro momento en el que podemos ver el AMLO en todo su esplendor fue cuando una pareja a bordo de su auto notó que en un vehículo próximo al suyo viajaba el presidente AMLO reaccionó saludando a la pareja y soltando una peculiar frase lo queremos lo queremos mucho votamos por usted somos una familia joven que estamos con usted es mi esposa y mi hijo arriba lo queremos mucho Dios la bendiga el apapacho amor con amor se paga una de las frases favoritas del presidente y que al parecer sigue al pie de la letra decirles que amor con amor se paga pues es muy común verlo abrazando y besando a la gente que se le acerca el pasado 11 de diciembre AMLO viajaba en una camioneta que iba a paso lento cuando vio como una anciana que se le acercaba sufría una caída de inmediato el mandatario no dudó en bajarse la camioneta y apapachar a la mujer M���os ah se ven 4 ahí enero vaya alberto espérate vuelve PASILO PASILO se va ah ahí ya sabe, Cox CWAY AMLO que le va aberda la cuadita ¿Qué va, Presidenta? Amigos, muy cercano a toda la gente Amigos, lo he dicho, AMLO para mí Va a dejar una huella increíblemente En nuestros corazones, amigos Amigos, y nada, lo he dicho Es un Presidente increíblemente cercano con la gente Y un dato tan interesante Es un Presidente Que con la gente joven se lleve muy bien Sabe llegar a la gente joven Y que un Presidente haga eso Que llegue a la gente joven Lo encuentro increíble Habíamos que comentar a este gran Presidente Que todas estas cosas que es el día de hoy Que lo elijan para la próxima No, muchachos, como siempre, iré a la inscripción Y nos vemos el martes con hoy, hermanos Chau, chau